De parte mía son los besos y caricias yo te di De parte mía todo un mundo de cariño que ofrecí Y aprendí a quererte como a nadie y sentí Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura, por ungirme en la locura De tus besos que queman mis entrañas como fuego Que dejan sentimientos de dolor, de pasión, de temor No me dejes sumido en el dolor de no tenerte Subiendo con mi pobre corazón Que te amo con pasión De parte mía son los besos y caricias yo te di De parte mía todo un mundo de cariño que ofrecí Y aprendí a quererte como a nadie y sentí Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura, por ungirme en la locura De tus besos que queman mis entrañas como fuego Que dejan sentimientos de dolor, de pasión, de temor No me dejes sumido en la locura No me dejes sumido en el dolor de no tenerte Subiendo con mi pobre corazón Que te amo con pasión Amor De parte mía todo un mundo de ofrecí Y yo te daba cariño, amor, sentimiento Todo lo que quería De parte mía todo un mundo yo te di Subí por quererte con ternura Para ungirme en la locura De parte mía todo un mundo de ofrecí Anoche soñé contigo Soñaba que me besabas De parte mía todo un mundo yo te di De parte mía amor y ternura De parte mía todo un mundo yo te ofrecí Besos, lágrimas, tormentos Que pudieron borrar mis sentimientos De parte mía todo un mundo yo te di Así es la vida cámara Cuando más te quiero Sale y te vas De parte mía todo un mundo yo te ofrecí Yo sé que tu cariño me hace falta Y a la hora que yo quiera Te detengo De parte mía todo un mundo yo te di Si te vas me quedo llorando Ya tu amor me estoy recordando